Cuando le pedimos a Nicolás que por favor nos mande su CV, nos dijo que nunca había escrito uno. Solo nos envió algo de información sobre su vida. A los 21 años, fundó Compec con sus socios Raúl Alcalde, Joel Schimpler y Daniel Vidaurre. Su primer trabajo fue de gerente de marketing para Plaza21.com, el primer centro comercial online del Perú. Luego fue gerente general y en paralelo fueron formando la agencia de marketing digital que hoy es Mambo. Desde hace un par de años es director de talento y se encarga de la base de su servicio, la calidad y capacidad de su gente. Es el responsable de la cultura organizacional de la empresa. Además, en su tiempo libre, mezcla música electrónica y participa en otros proyectos e iniciativas. Nicolás Aramburú presenta en Lightbulb Sessions la cultura que creamos en mi empresa. Hola, hola a todos. Quería comenzar primero agradeciendo a Adrián. Es bien bonito regresar al colegio. Yo hace nueve años me gradué y regreso al colegio y veo un montón de caras conocidas. Por ahí he visto a Isaac Abitok, Harry Hildebrandt, un montón de profesores que en verdad me dieron mucho cuando están en el colegio. Y bien bacán verlos de nuevo. Les quiero contar hoy día no mi historia, sino la historia de mi empresa, que es una empresa que hice con ellos. Ellos son mis mejores amigos, pero también son mis socios. Raúl Alcalde, Joel Klimper, yo soy el pelucón de ahí. Y el vampiro es Daniel Villadorre. Nosotros los últimos cinco años hemos hecho lo que más me apasiona a mí, lo que más nos apasiona a los cuatro, que es Mambo. Y les voy a contar un poco cómo sucedió todo esto. Mi primer día de universidad, justo graduado del cole para una clase de matemáticas. Llegué a la puerta y estaba este chico parado ahí, se me acercó y me dijo, siéntate conmigo, yo tampoco tengo con quién sentarme. Y me senté con él, es Raúl Alcalde, la primera persona con la que hablé en la universidad y es la persona con la que he hecho mi empresa. Raúl, además, me presentó a Joel, su mejor amigo del colegio. Y desde que nos conocimos comenzamos a parar un montón juntos, en la universidad, fuera de ella, y siempre hablando de que queríamos hacer una empresa juntos, algo diferente. Con Joel nos compartíamos un amor por lo digital. Facebookeros desde el 2007 y usuarios de internet en general, nos encantaba las computadoras, hacer cosas con ellas, y queríamos hacer algo que vaya por ahí. Y fue así que pensamos en hacer nuestra empresa, pero cuando comenzamos nos dimos cuenta que éramos economistas, administradores, no teníamos nada de conocimiento real de lo que podíamos hacer en digital. Entonces buscamos a una persona que sepa, él es Daniel, Daniel es programador, es el único de nosotros que sabe construir las cosas que vendemos. Ahí está, dándole un beso a un conejo. Ahí estoy yo cuando fundamos la empresa, se darán cuenta que he cambiado, van cuatro años, hemos envejecido como diez, pero nos sigue yendo bastante bien. Cuando fundamos la empresa se llamaba COPEC. Esto es Compañía Peruana E-Commerce. Nuestro sueño, el primer sueño fue hacer un e-commerce, el primer gran e-commerce del Perú. Y hicimos COPEC, y al toque nos dimos cuenta que no se podía llamar COPEC la empresa, porque llamábamos al BCP, por ejemplo, para visitarlos, y nos decían, COPEC no es la compañía de petróleo chilena. Entonces le cambiamos a COPEC el nombre. Y bueno, hasta el día de hoy, la razón social de mi empresa es COPEC, pero somos mambo, esa es nuestra identidad. Y nosotros arrancamos con Plaza21. Plaza21.com fue y va a ser para siempre el primer centro comercial online que se hizo en este país. Lo hicimos nosotros cuatro, y el del medio que es Dushko, que ya no trabaja con nosotros, a los 19 años. Entonces, recién salí todos del colegio, todavía a la mitad de mi carrera en la universidad. De hecho, yo acabo mi carrera el año pasado, recién. Sacamos Plaza21, que buscaba ser el nexo entre todas estas personas que querían comprar por internet y las tiendas que querían vender a través de este canal y no sabían cómo. Esto es un poco Plaza21 cuando existía. Plaza21 ya no existe, y les voy a contar ahora un poco por qué dejamos de hacerlo. Pero nos fue muy bien, en verdad, con Plaza21. Esto es en Chile, recibiendo el premio a Mejor E-Commerce de la región del 2013, me parece, 2012. Pero tuvimos un problema con Plaza21, y fue que nos dimos cuenta que no controlábamos todos los factores claves de éxito de nuestro negocio. Y principalmente, los últimos dos. Estas son las razones que nosotros sabíamos, las cosas en las que nosotros sabíamos que teníamos que ser buenos para ser competitivos y ser los mejores en la industria del e-commerce. Primero, tener precios y ofertas y un catálogo súper variado. Eso sí lo teníamos. Luego, tener una página fácil de usar y fácil en donde se podría comprar con facilidad. También lo teníamos. Pero las últimas dos cosas no las teníamos porque dependíamos de tiendas que vendían los productos a través nuestro. Entonces, a veces pasaba que vendíamos 200 cámaras y llamaba al proveedor, y el proveedor me decía, esta semana no te voy a entregar nada. Entonces, no controlábamos las variables del servicio que le brindábamos a nuestros clientes. Y por eso decidimos dejar, esto era con fondo blanco, se me va a borrar. Decidimos dejar de hacer Plaza21 y hicimos LikeIt. En el camino, en verdad. LikeIt era una agencia pensada en manejar Facebooks para empresas. En el 2011 nadie hacía esto. Y nosotros, en las reuniones, nos dábamos cuenta que sabíamos más de este tema que los gerentes con los que nos reuníamos. Entonces comenzamos a ofrecer este servicio y súper amateur hacíamos posts como este. Yo manejaba, en un momento, 12 cuentas para diferentes empresas del Perú. El CMP4, Telaza, era mi post estrella de la semana. Pero también hacíamos cosas graciosas, por ejemplo, para los juegos del Perú, la calera. Este post, hasta ahora me da risa, con este calor hasta los juegos sudan. Como comenzó a crecer ese negocio bastante, y nos comenzó a ir bien, nos comenzamos a dar cuenta que éramos realmente buenos en esto. Y dijimos, hay que separar esto de Plaza21 y hay que contratar a alguien para que lo maneje, para que lo ejecute todo y venga y nos diga cómo está yendo el negocio y poder enfocarnos nosotros en Plaza21. Y ella era la primera de mi promoción de la Pacífico. Todos somos de la misma promoción de la Pacífico en nuestro comité de gerencia. Y la jalamos. Eso es básicamente lo que hicimos. Le ofrecimos cosas que no teníamos para ofrecerle. Éramos 10 personas en una oficina sin pintura. Y un poco en esa época nos encontrábamos con esto, que salía en gestión, Movistar lidera ranking de fans, pero usuarios hablan más de Claro. Y tú te metías a la página de Movistar y te metías a la página de Claro y todo era quejas. Y Movistar lideraba en quejas, pero gestión lo pintaba como que eran los mejores en esto. Y nosotros decidimos que ahí había una oportunidad de hacer algo mucho más chévere. Y lanzamos Mambo. Ahí fue que cambiamos de ser Likeit hacia Mambo y comenzamos a pensar más en hacer cosas que atacaran objetivos de negocio para las empresas, utilizando los canales digitales que ya conocíamos y que ya utilizaban. Entonces comenzamos a hacer desarrollo de aplicaciones, redes sociales, publicidad online, producciones audiovisuales. Hemos hecho un montón de videos. Y desarrollos webs para diferentes empresas. Y fuimos creciendo en el tiempo y nos dimos cuenta que lo nuestro era mucho más ser como una consultora, más que una agencia. Las agencias del Perú todas te vendían estas páginas web que no servían para nada, en realidad. Y cambiamos un poco la identidad hacia lo que es Mambo hoy. Una consultora o una agencia de proyectos digitales. Uy, esto se ha desaparecido. Bueno, acá salió una pregunta. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que los gerentes y las empresas dejen de pensar en el mundo digital como un hobby? Cuando nosotros comenzamos este negocio nos dimos cuenta que esa era la situación en el Perú. Las empresas miraban todo lo que tenían que hacer en el día a día y luego el tema digital era como un hobby. Hay que tener una página web, hay que tener un Facebook. Y nosotros queríamos traer una propuesta diferente. Y propusimos esta visión. Eso creo que se ha cambiado todo el color. Pero nuestra visión es transformar empresas para hacerlas mejores. Nosotros no vendemos páginas web. Nosotros no hacemos Facebook. Nosotros transformamos empresas utilizando estas herramientas. Y les quiero contar un poco cómo lo hacemos para que lo entiendan. Pasamos. Hoy, bueno, este es un slide de mis clientes. Hoy tenemos ya más de 50 clientes. Me ha faltado uno último bien chévere que es la selección peruana de fútbol. Vamos a manejarles toda la estrategia para captar a hinchas durante la eliminatoria. Y les quiero contar el caso de Bembos, que es nuestro caso más emblemático y que probablemente muchos de ustedes conocen. Bembos vino a nosotros con dos problemas. Nosotros cuando vamos a las empresas le decimos a los gerentes qué desafíos tienen para este año. Cuáles son sus problemas. ¿Dónde podemos entrar nosotros a cambiarles las cosas? Y nos dijeron que tenían dos problemas. El primero es que su call center cada vez era más caro y menos eficiente. Y los clientes que llamaban por teléfono a pedir esas hamburguesas estaban descontentos. ¿Por qué y por qué? Bueno, les voy a explicar ahorita por qué. Y el número dos era que los jóvenes ya no consideran a Bembos una marca cool. Bembos cuando yo era chivolo era la marca irreverente, rock and rollera, con los locales todos diferentes. Y cuando nosotros agarramos Bembos, Bembos se había vuelto como pavo en redes sociales y teníamos que cambiar eso. Entonces, nos encontramos con este problema, ¿no? El clásico que estás llamando por teléfono y te repiten tu pedido. O que dices, quítale el tomate y le mete tomate. Sabíamos que Bembos tenía este problema y que sus clientes además, siendo chivolos como nosotros, no apreciaban el hecho de tener que estar hablando por teléfono y tener que parar su película en Netflix para poder atender la llamada. Y lo que hicimos fue esto. No sé si alguno ha pedido alguna vez por el e-commerce de Bembos, pero esto es nuestro. Hicimos una tienda online maldita, diseñada para que ustedes puedan comprar con suma facilidad y pedir sus amuresas sin tener que parar la película para hablar con la señorita. Y además lo que hicimos también fue atacar todas sus operaciones detrás del delivery. Cuando tú llamas por teléfono o cuando llamabas por teléfono antes, una señorita apuntaba en un papel tu dirección y ahí le gritaba a otra señorita la dirección y esa persona decía, ya, mándalo a esta tienda. Entonces ahí se perdían como 10 minutos y tus papás quedaban frías. Y lo que nosotros hicimos fue una integración facilita con Google Maps, en la que cuando tú pones tu dirección, al toque se sincroniza con tu zona de reparto y se imprime el tiquete en la tienda, esquivando a esa persona que podía equivocarse o demorarse en tomar tu pedido. Pucha, esto se ha movido todo. Pero lo que les quería enseñar acá es cómo la calidad de la satisfacción de las personas cambia entre la atención por teléfono y la atención por el e-commerce. Más o menos el 30% de los que llaman por teléfono está satisfecho con su pedido en Bembo, mientras que más del 70% lo está cuando piden por el e-commerce. Y ahora hemos lanzado hace un par de semanas recién el app de Bembo. No sé si se lo han bajado o si no se lo han bajado, bájenselo. Es maldito. Puedes pedir una mureza como en 10 segundos. Y si tienes tus direcciones apuntadas, en menos todavía. Y no tienes que hablar con nadie, obviamente. Bueno, y el segundo problema que tenía Bembo era que ya no era una marca cool. Vinieron y nos dijeron, esto es lo más grave para nosotros. Nos metemos a redes sociales y vemos casos como este. Una persona se metía a la página de Bembo y preguntaba cuándo iban a abrir nuevos locales en Inglaterra. Lo cual obviamente era una broma. Hay una tendencia en el Perú, bien importante sobre todo entre ustedes, de trolear a las marcas, de meterse a fastidiar y a conseguir respuestas nada que ver con las marcas. Y veíamos que habíamos contestado al superpavo. Hola Mateo, estamos pensando en ampliar locales. Era un copy-paste de un manual de respuestas. Y bueno, vemos, venía y nos decía, soy chévere, soy cool, soy atrevido, pero en verdad se veía así. Y lo que hicimos fue, junto a esta persona, Alejandro Salem, él también es del Marcam, una prom menos que yo, diseñamos una estrategia que ahora se conoce como el introleable. Es un caso bien conocido de las redes sociales del Perú. Dijimos que si Bembo era irreverente, si Bembo era cool, entonces también tenía que ser introleable como su público. Y tenemos casos como este que vienen y nos dicen, Hola amigos de Bembo, me urge comer una hamburguesa de caca, por favor mándenme sus teléfonos para delivery. Y Bembo contesta, Hola Adrián, lamentablemente nuestro menú no incluye ese tipo de hamburguesas, por el momento solo vendemos de carne y pollo. Si te interesa romper la costumbre, pruébalas. Y esto, además de ser chévere, además de volver la comunicación mucho más divertida, conseguía resultados. La gente likeaba ese comentario, teníamos a machos peruanos que se respeta, retuiteando lo que hacíamos y nos sacábamos 4.94 tongos sobre 5. Y esto comenzó a generar una avalancha de gente entrando a Bembo, a trolear a Bembo y a ver qué respondía a Bembo. Y tenemos cosas como esta también. ¿Cuántos gatos necesitan para hacer una hamburguesa de cuarto de libra? Sería inútil intentarlo, Zoom nos tomaría años entrenar a un solo gato para que pueda freír una hamburguesa, mucho mejor es trabajar con humanos. Otros casos, tengo un billete de Bembo que data de 1996, ¿aún puedo canjearlo? Claro que sí, Ericko, puedes canjearlo por un vaso de agua totalmente gratis en cualquiera de nuestros locales. Y esto, no saben el rebote que generó en redes sociales. Fue alucinante. Durante meses todo el mundo hablaba de Bembo. No sea malo, Bembo, ¿por qué no quieres fiarme una hamburguesa? Hola Sebastián, con gusto te fiamos. Solo tienes que venir con una persona mayor a 99 años acompañada de tu padre. De su padre. Y fue tan fuerte el impacto que hasta los medios nos comenzaron a buscar para hablar del introleable. Todo el mundo en redes sociales ese año hablaba del introleable y hasta ahora en verdad sigue esta campaña. Este es Alejandro en el Bembo al frente de mi oficina. Le tapamos la cara, obviamente, para que él no se vuelva el introleable, sino que Bembo siga siendo esa persona. Y incluso llegamos a hacer cosas como estas, ¿no? Los fans nos comenzaron a pedir la hamburguesa introleable y la sacamos. Y de la nada en la tienda tú podías ir y pedirte la hamburguesa, la primera hamburguesa generada por las redes sociales. Y además aprovechamos el contenido coyuntural. No sé si se acuerdan de esta discusión estupidísima del vestido azul y negro. El mismo día que pasó esto, bajamos corriendo, al menos al frente y tomamos esta foto. Les presentamos nuestras nuevas salsas azul y negra, ¿no? Y eso genera un rebote también increíble. Además comenzamos a innovar y a hacer cosas que nadie más había hecho en el Perú. Como por ejemplo, sacar Snapchat. Dijimos, somos la marca cool, somos la marca irreverente. ¿Por qué no somos como los jóvenes? Los jóvenes ya no están necesariamente en Facebook. Un montón usan Snapchat y sacamos la primera marca en Snapchat en el Perú. Ya tenemos Snapchat, nuestros usuarios, bembo, se agredan porque vamos a mostrar más carne que nunca. Para los que usan Snapchat esto. Y acá se generó algo increíble además, porque si ven ese Snapchat de ahí nos lo mandó un usuario. Teníamos gente ya realmente dedicándose a dibujar, a bembo y a hablar uno a uno con la marca. Cosas que nunca antes se habían conseguido por ningún medio tradicional. Y esto que logró, para nosotros todo tiene que ser impacto en los resultados de negocio de las empresas. Entonces lo medimos. Y acá lo que medimos no se ve nada, pero es la calidad de los comentarios en el Facebook. Entonces por comentario comenzamos a ver si es bueno, si es malo, si es neutral. Y lo medimos. Y podemos ver que la interacción evoluciona y pasamos de tener alrededor del 15% de comentarios positivos y todo el resto negativos a ser una comunidad prácticamente solo de comentarios positivos y una torta mucho más grande además, mucho más comentarios. Y tenemos cosas como estas, ¿no? Este post es tan importante para nosotros que está enmarcado en la oficina del gerente general de Bembos. Bembos te amo, soy tu admiradora, te quieres casar conmigo y tener muchos bembitos, hazme tuya. Y Bembos le contesta, nosotros también te amamos Priscila, pero lo nuestro nunca podría ser. Nosotros estamos inseparablemente comprometidos con la parrilla. Te amaré en secreto entonces, amor mío. Ese nivel de interacción ninguna otra marca la ha conseguido en el Perú. Y eso fue lo que hicimos con Bembos. Entonces, eso es un poco lo que hacemos en Mambo. Buscamos transformar a las empresas para hacerlas mejores, según lo que nosotros podemos aportar. Esto no es todo, no hacemos todo en Mambo. Hacemos temas de comunicación, hacemos temas de lealtad, captamos clientes y vendemos a través de Internet. Básicamente eso es lo que hacemos. Y para poder hacerlo, acá en el circulito del medio salía talento, para poder hacerlo nosotros necesitamos a la mejor gente. Nosotros brindamos un servicio de muy alto nivel creativo, intelectual. Entonces, para poder hacerlo tenemos que tener a gente capísima trabajando con nosotros. Y por eso esto es tan importante para nosotros. De hecho, es mi única chamba, talento. Básicamente, esto es lo que nosotros pensamos. Sabemos que uno trabaja mejor cuando está feliz y nuestro talento es lo más importante para nosotros. Y por eso el propósito de nuestra cultura, que nosotros le decimos cultura, es que el mambero sea libre y feliz. Hemos cultivado un ambiente en la oficina que pocas veces se ha visto en el Perú también. Y es increíble. O sea, tú ves a la gente que no va a la universidad para poder estar en la oficina. Completamente el inverso a lo que sucede en otros lugares. Ese ahí es el fantasma mambo, es el personaje que he creado para irnos a tener que hablar con la voz de mambo. Básicamente queremos que todos nos sintamos también en mambo, como en nuestras casas, o incluso mejor. Y les quiero enseñar un poco de lo que es la cultura desde adentro. Hacemos juergas, la pasamos bien, todos son amigos en mambo. Este es el santo de Joel, el del medio es el introleable, y el otro es el jefe de administración y finanzas. Nos divertimos en la oficina, tenemos nuestra bodega, hay juguitos, hay mesa de ping-pong, hay beanbags por todos lados. Y en cultura no solo hacemos eso, no solo nos divertimos y hacemos un ambiente chévere para que todo el mundo esté motivado, sino también pensamos en atraernos otro talento, y acá hay una chamba de ir a los mejores lugares a encontrar a la mejor gente. Motivamos con la cultura y nos esforzamos todo el tiempo para que estén felices dentro de mambo. El tercer cuadradito es el más importante de todos, que dice aprendizaje. Sabemos que la gente de nuestra edad, a nuestra edad, lo que más busca en una empresa es aprender. Entonces estamos completamente enfocados en aprender, y es tan importante eso para nosotros que tenemos algo que se llama el plan honguito, pensado así por el honguito que se come Mario para crecer, que es una universidad interna. Tenemos 27 cursos, yo enseño 3, y todo el día estamos pensando en que la gente aprenda y crezca y cada vez sea mejor, porque ahí está nuestra ventaja competitiva. Además, somos una empresa totalmente enfocada en valores. Nosotros no contratamos a nadie en mambo si es que no cuadra con una de estas 7 reglas. Cuestiona todo, sobre todo las reglas tontas, esta es la número 1. Nosotros hacemos las cosas diferentes. Sé obsesivo con la calidad de tu trabajo, aprende y evoluciona, ayuda a los demás a aprender, diviértete mucho y no te tomes tan en serio, celebra que eres diferente, mantén tu mente abierta, siéntete gente mambo, y actúa siempre con los mejores intereses del resto de mambo en mente. Esto acá para nosotros es la Biblia. Nadie comienza a trabajar en mambo si es que una de estas cosas no cuadra con él. Y bueno, además de mambo, por primera vez mambo el año pasado tuvo utilidades, entonces ya estamos comenzando a pensar en invertir estas utilidades y hacer cosas nuevas. Y les quiero contar una idea que hemos estado cultivando todo este verano, y que recién la semana pasada se ha comenzado a hacer realidad, se ha borrado ahí también, pero salía Mambo Garage, que es básicamente una incubadora y aceleradora de negocios digitales. Vamos a tener en Mambo ahora un piso más de oficinas, en las que va a haber gente contratando a emprendedores e invirtiendo en ellos, consiéndoles financiamiento, dándoles oficinas y dándoles las herramientas para que hagan emprendimientos como el nuestro, junto a nosotros. Bueno, la visión no se ha visto, pero identificamos las mejores combinaciones de talento e ideas para empoderarlas con las herramientas que garanticen su éxito. Básicamente en Mambo Garage, que va a ser nuestro nuevo proyecto este año y el próximo, lo que queremos hacer es que salgan más cosas como la nuestra, y nosotros vamos a darles las herramientas y estar ahí cuando aparezcan. Y eso es, en realidad, eso es lo que hacemos en Mambo, esa es nuestra visión, la vuelvo a poner, porque esto es lo que nos guía, y si se dan cuenta, Mambo Garage incluso también corresponde a la misma visión. Buscamos transformar empresas para hacerlas mejores, en ese caso emprendedores. Y eso es, muchas gracias por tenerme acá, realmente ha sido un placer poder hablar ante ustedes. Gracias. Gracias.